Samprón Fiesta más fina pone nuestras canciones Con puro fuego que tenemos Puro fuego que te pone calientita Como pizza cuando ando bajando aviones Encontré una morenita por la perla Tapatía, pero conoció el desierto Y ahora es mía, for real Le di unos cuantos besos al estilo Peter Parker Y ya la tengo en la casa Cocinándome unos fun kicks Esto es pura calidad Los niños en el baile En el desierto mamá Esto es pura calidad Los niños en el baile En el desierto mamá Esto es pura calidad Pura la flow de crack Oh my God, de verdad Dame más Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego FLOW eterno, let's get it Que todo el mundo se entere Yeah Vamos a ver qué es un ser A la cima con los deseres Wey No debo mucho, pero sí que la paré Cerraron una puerta, le tumbamos la pared Estamos todos locos como trip del SL Le estoy metiendo duro, terminándome un CD Esto es pura calidad Como porro pepo mecho Hasta en la fiesta más fina Checa, tengo la boca bien seca Me falta un beso cuyo cariño tú me refrescas Tenemos el hocico retacado de razón En la S hay calidad, en la H es tu campeón A loco jodido, no se me aguite Así se abre en mi rancho debajo de un mesquite No ponga cara de asustado, no estoy enojado No es por ser un maleducado, estuvo bien golpeado Cuando estaba morro me enseñaron siempre a chingarle Tener mi propio jale No faltaba llevar a la morra luego algún baile Con mis pasos envidiable Esto es pura calidad Los niños son falla Del desierto, mamá La prensa, la prensa, la prensa, la prensa Y la prensa, la prensa, la prensa Esto es pura calidad Que los niños son falla Del desierto, mamá Y la prensa, la prensa, la prensa, la prensa Y la prensa, 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 Gracias.